En este recorrido en clave a Alicantina por Fitur 2024, la provincia ofrece su mejor versión desde las localidades que mayor y mejor oferta cultural y turística ofrecen. Una de ellas a unos kilómetros de la capital en el Camp de Alacant Muchamel. Con la delegación Muchamelera desplazada a Madrid tenemos a nuestro compañero Fernando Sepulcre. José Ángel, estamos aquí donde son las presentaciones de Costa Blanca, del Patronato Costa Blanca. Y aquí nos hemos encontrado a Rafa, el alcalde de Muchamel. Rafa, Fitur 2024, ¿qué tiene que decir Muchamel? Hombre, pues tiene mucho que aportar, tiene que vender su patrimonio, su cultura, su oferta gastronómica, que tenemos mucha y mucho que decir y para eso estamos aquí, para vendernos. Y en breve el tomate. En breve el tomate, el tomate, sabes que es muy estacional y tenemos que estar planteando ya la Feria del Tomate, que sabes que va a ser en julio, finales de junio, julio, y ahí es donde trabajaremos para hacer la Feria del Tomate, que sabes que siempre va acompañada de un trabajo con la gastronomía local, con la hostelería, pues para vender todo el producto en su conjunto. Y además lo que apoyáis mucho, desde que estás PUS, se apoya mucho el tema del campo, el tema de la gastronomía, el tema de las plantaciones, porque en Muchamel cada vez hay más. Claro, cada vez hay más. Además tenemos unos sistemas, un sistema de riego histórico, pero un sistema de riego actual que es el sindicato, el canal de la huerta, que está nutriendo de agua a la huerta y eso está ayudando que vengan empresas a explotar estos terrenos y está produciendo muchísimo. Y creo que tenemos que también cuidar al pequeño agricultor y al pequeño ganadero que está buscando ese producto de excelencia, que es lo que también tenemos que vender en nuestro mercado central, en nuestro comercio, pero creo que estamos teniendo su producto de huerta de excelencia. Y también de ganadería, porque sabes que tenemos una quesería, que tiene el mejor queso de la Comunidad Valenciana, y además premios también en distintas ferias europeas. Por lo tanto creo que tenemos que seguir apoyando al agricultor como lo estamos haciendo, tanto el extensivo, pero también como el que trabaja en su pequeña huerta de siempre. Qué bien. ¿Algún lema para ir a Muchamel? Nada, Muchamel es que vivirla todo el año, hay que vivirla todo el año. Siempre tenemos algo que vivir y disfrutar. Y Muchamel es mel. Es mel.